Y si usted es de los que piensa que la Florida está más cara que Dubái, no está muy lejos de la verdad, pero con un estudio reciente de la página especializada floridarentals.com nos volvimos a ilusionar porque hicieron una lista de las ciudades donde rinde más la plata aquí en el estado del sol. El análisis fue más allá del precio de la renta o el valor de las casas y consideró elementos como el costo de los servicios públicos, comida, transporte, entretenimiento y lo comparó con el salario promedio. El sistema de calificación va de 1 hasta 100, mientras más alto, más barato, pero vamos a empezar con las ciudades más caras. Aquí no vamos a descubrir el agua tibia, por supuesto, Miami y Orlando no pueden faltar, pero en los dos primeros lugares tenemos a Tampa con 36 puntos, que es muy turístico, por cierto, por sus playas, y también tenemos a Gainesville en segundo lugar, que es donde está la Universidad de la Florida. Pasemos ahora a la siguiente gráfica con los lugares más baratos. Vamos a ver si logró adivinar alguno. Allí vemos en el número 1, la más económica sería Hollywood, una ciudad que está al norte de Miami, con playas muy bonitas, por cierto. Le sigue Fort Myers como la segunda ciudad más barata de Florida, allá en el suroeste. Luego vemos a Boca Ratón, muy popular entre los abuelitos. Y en cuarto lugar está Bradenton, que es buena zona playera, allá al sur de la bahía de Tampa. ¿Mudanzas? Puedes.